encargado a través a través de su oficina cultural de remodelarla, hacerla por completo con Nacional Dominicana 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 Nacional Dominicana 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Es un momento especial. Muy bien. Y ahora. La reina saliente entrega corona a mis elegantes. Y también a mi simpatía, la princesa. Efectivamente. Esto es historia, señores. Patronales dedicadas al doctor Abel Bello. Una montaña de la medicina pediátrica en nuestro pueblo. Solamente Dios podrá pagar al doctor Abel Bello lo que ha hecho con este pueblo en la medicina. Más nada. Porque ha hecho tanto bien. Coronada simultáneamente. Coronada. La reina. Señorita. Tanda Paola Jiménez. Será coronada la virreina patronal. Señorita Ramaris Velázquez. Será coronada la princesa patronal. Señorita Julibel García Ruiz. Mis elegancia. Dos mil dieciséis. Señorita Kelly Fernández. Y mi simpatía dos mil dieciséis. Señorita Candy de la Cruz. Al mismo tiempo, ya vamos entonces. A la reina saliente y su corte para que en el mismo orden, por favor, pasen a coronar a la reina, mi reina y princesa. Adelante. Momento solemne. Momento solemne. Es un momento especial. Mira. Esa coronada. 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 Muy bien. Pásese la isla. Pásese la isla. Ahí ya. Y ahora, la reina saliente, Entrega corona a mis elegantes Y también A mi simpatía La princesa Efectivamente Esto es historia, señores Patronales dedicadas al doctor Abel Bello Una montaña de la medicina pediátrica En nuestro pueblo Solamente Dios podrá pagar al doctor Bello Lo que ha hecho con este pueblo En la medicina Más nada Lo que ha hecho tanto Bien Agna Paola Jiménez Nuestra reina patronal ¡Vamos con el aplauso! Señor Ángel de Jesús López Alcalde municipal Y presidenta del comité de fiestas Señoritas Yalani Cuevas Amparo Sasha Limbonet Hillary Almanza Reina y reina Y princesa Respectivamente Representantes de la prensa Oral, escrita, televisiva y digital Pueblo de Nagua Presentes, televidentes Y radio oyentes Buenas noches Adivinio a todos ustedes Como la nueva reina patronal Altagraciana De este municipio de Nagua Lo primero que se me ocurre decir Es Feliz año nuevo Y desearle todos los parabienes Que cada uno de ustedes merece Quiero aprovechar El inicio de estas fiestas Altagracianas Para dar gracias Al Creador de los Cielos Y por darme la vida Y me encomiendo Anten su gracia Para que me ofrezca Su sabiduría espiritual Fortaleza moral y física Para que me permitan Asumir con el debido honor Esta representación simbólica De la Santísima Virgen Madre de Dios Deseo Además Expresar mi agradecimiento Sincero A la Comisión Organizadora Del Reinado Patronal A mis patrocinadores Y a todas las personas Que me ofrecieron su apoyo Como una de las participantes Que finalmente Me trajo Subir este noble compromiso Como dice el profesor Paredes El honor que recibe Cada hija de Nagua Al obtener la corona Debe constituirse En una oportunidad Para crecer Abrir puertas Y sobre todo Para enaltecer a la juventud De nuestro municipio de Nagua En mi caso Tengo que admitir Que como joven Trataré de impulsar Mis proyectos Como su nueva regla Hacia el logro De mejorarme a mí misma Y convertirme En paradigma Moral Para que los Y las jóvenes De mi generación Puedan seguir mi ejemplo De la historia De la humanidad En la que es difícil Ser joven Ya que son muchas Las oportunidades Que nos invitan A caer En los peores debilidades Sin embargo También existen medios En los que podemos Alcanzar Los mejores propósitos En estos días En que Nagua Celebra Su evento Más importante Del año Estas fiestas Altagracianas Quiero invitarles A que aprovechemos Esta oportunidad Para renovar Nuestra fe en Dios Y celebrar en armonía Cada evento Reguloso Cultural Deportivo Y recreativo En convivencia Pacífica Dando muestra Del crecimiento Cívico Con que contamos Todos los habitantes De esta meca De la hospitalidad Que es Nagua Muchas gracias Magna Paola Jiménez Nuestra reina patronal ¡Vamos con el aplauso! Señor Ángel De Jesús López Alcalde municipal Y presidenta Del comité de fiestas Señoritas Yalani Cuevas Amparo Sasha Limbonetti Hilaria Almanza Reina Y reina Y princesa Respectivamente Representantes De la prensa Oral Escrita Televisiva Y digital Pueblo de Nagua Presentes Televidentes Y radio oyentes Buenas noches Adivinio a todos ustedes Como la nueva reina patronal Altagraciana De este municipio De Nagua Lo primero que se me ocurre Decir Es Feliz año nuevo Y desearle Todos los parabienes Que cada uno De ustedes Merece Quiero aprovechar El inicio De estas fiestas Altagracianas Para dar gracias Al creador De los ciegos Y por darme la vida Y me encomiendo Ante su gracia Para que me ofrezca Su sabiduría espiritual Fortaleza moral Y física Para que me permitan Asumir Con el debido honor Esta representación Simbólica De la Santísima Virgen Madre de Dios Deseo Además Expresar Mi agradecimiento Sincero A la Comisión Organizadora Del reinado patronal A mis patrocinadores Y a todas las personas Que me ofrecieron Su apoyo Como una de las participantes Que finalmente Me trajo Sumir Este noble compromiso Como dice El profesor Paredes El honor Que recibe Cada hija De en agua Al obtener la corona Debe constituirse En una oportunidad Para crecer Abrir puertas Y sobre todo Para enaltecer A la juventud De nuestro municipio De en agua En mi caso Tengo que admitir Que como joven Trataré de impulsar Mis proyectos Como su nueva reina Hacia el logro De mejorarme a mí misma Y convertirme En paradigma Moral Para que los Y las jóvenes De mi generación Puedan seguir Mi ejemplo De la historia De la humanidad En la que es difícil Ser joven Ya que son muchas Las oportunidades Que nos invitan A caer En las peores debilidades Sin embargo También existen Medios En los que podemos Alcanzar Los mejores propósitos En estos días En que en agua Celebra Su evento Más importante Del año Estas fiestas Altagracianas Quiero invitarles A que aprovechemos Esta oportunidad Para renovar Nuestra fe en Dios Y celebrar En armonía Cada evento Religioso Cultural Deportivo Y recreativo En convivencia Pandírica Dando muestra Del crecimiento Cívico Con que contamos Todos los habitantes De esta meca De la hospitalidad Que es un agua Muchas gracias Miren ¿Cuánto en este lado? Mirenlo ahí Mañana Estará aquí La nueva Revelación Del merengue Estefali Constanza Y para que ustedes Vean Que los militares Son tan Precabidos Que aquí Estará mañana El mayor Clásico Me mandó Me mandó A ver A ver Cómo sabe Esta vaina Mirenlo ahí Gracias Mayor Cifo Miren Miren De elección De elección Patronal Se comenzó A robar Un documental En nuestro pueblo Por el señor Máximo José Rodríguez Esa misma noche Lamentablemente Un infarto Se me llevó Al cielo Pero Los muchachos Dijeron Esto Debe Continuar Productor De la Casa Cuesta Y está Con nosotros Rafael Arias Herminio Reynoso Joel Mejía Y Pedrito Álvarez De manera Que sonríale A cada una De estas Cámaras Que ustedes ven Aquí Porque Que mañana Usted Puede ser visto En un gran documental En España En China En Pekín Donde sea De drama Alejo Mejor Si De elección De la reina Patronal Se comenzó A robar Un documental En nuestro pueblo Por el señor Máximo José Rodríguez Esa misma noche Lamentablemente Un infarto Se me llevó Al cielo Pero Los muchachos Dijeron Esto Debe Continuar Proctor Proctor De la casa Cuesta Y están Con nosotros Rafael Arias Herminio Reynoso Joel Mejía Y Pedrito Álvarez De manera De manera Sonríale A cada una De estas Cámaras Que ustedes ven aquí Porque mañana Usted Puede ser visto Esto es un gran documental En España En China En Pekín Donde sea Mientras manejo Mejor Si Entrega de premios A la princesa A la princesa Saliente Le entrega premio El presidente de la cámara de comercio Y producción de nuestra provincia Licenciado Ingenio Monción Venga Por favor De manera Pregado Cihan Si Lo tôi No Qué 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 para que sea lo que quiera, y pueda aportar que queremos mucho y que haya el precio de nuevo para todos. Muchas gracias. Entrega de premios a la princesa saliente. Le entrega premio el presidente de la Cámara de Comercio y Producción de nuestra provincia, licenciado Ingenio Monción. Venga, por favor. Va, va, va. ¿Permita un minuto? Ah, bueno, lo digas. Sí, lo que ha hecho, es un honor poder compartirlo con nosotros. Este es el lugar de este regalo, el vecino que tiene, y pueda aportar que queremos mucho y que haya el precio de nuevo para todos. ¿Do qué? Muchas gracias. El licenciado Julio Rodríguez, gerente de Orquestra de Presa Bosnagua, va a ser entrega de un premio a la Virreina Patronal Saliente, señorita Shacheri Bonetti. El licenciado Julio Rodríguez, gerente de Orquestra de Presa Bosnagua, va a ser entrega de un premio. El licenciado Julio Rodríguez, gerente de Orquestra de Presa Bosnagua, va a ser entrega de un premio a la Virreina Patronal Saliente, señorita Shacheri Bonetti. El licenciado Julio Rodríguez, gerente de Orquestra de Presa Bosnagua, va a ser entrega de un premio. El licenciado Julio Rodríguez, gerente de Orquestra de Presa Bosnagua, va a ser entrega de un premio a la Virreina Patronal Saliente, señorita Jalani Cuevas Amparo. Buenas noches a todos los presentes, en nombre del senador de la República por la provincia, María Trinidad Sánchez, el licenciado Aristides Victoria Ayer. Hoy, haciendo honra a su palabra, en esta noche, hace entrega de un sobre con valor de 15 mil pesos a Jalani Cuevas Amparo, en este inicio de nuestras patronales 2016. Recibe usted. ¡Venga para acá! Buenas noches a todos los presentes, en este inicio de la República por la provincia, María Trinidad Sánchez, el licenciado Raúl Ventura, en representación del senador Aristides Victoria Ayer, hará entrega de un premio a la Reina Saliente, señorita Jalani Cuevas Amparo. ¡Venga para acá! En este inicio de nuestras patronales 2016. Recibe usted. ¡Venga para acá! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!